Hola, estoy emocionado por dos cosas, la primera porque ya estoy subiendo videos por no subir y con dos personas favoritas Ay wey, primas, es mi prima Lupita, también tengo una prima que se llama XSALSARIA LONCHELINGUEZ y mi otra prima gordita Está acá abajo de la cama Esa, esa, ¿saben cómo se llama? Esa es la CHOCHIS No es cierto, es que ya no te metes allá Esa, ¿saben cómo se llama? Ah, ¿qué le importa? La pachiquichica Ahora nos vamos a hacer reír, nos vamos a hacer reír un poco Quítate Los vamos a hacer reír un poquito, pues porque es video nuevo, quítate Dejarte la cama, fuimos allá, a la presa Bien fría, ay, bien fría el agua Los vamos a hacer reír un poco, aquí se me miró como en el otro Es la cárcel de la cama Es la cárcel de la cama Es que ya me gusta, es que ya no hay nada Oh! Jajajaja Que nada que comer Jajajaja Bueno yo La single lady anda haciendo que me poten Y me pone... Llama yo esta mimi supegare Yo! Si! ¡Tu! Si! Tu! Yo que me pota! Ja 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 Si me no 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 ewe Me voy Me voy Me voy De ti Este vez Para siempre Adiós Amor Me voy De ti Este vez Para siempre Me voy De ti Este vez Amor Me voy De ti Este vez Para siempre Así que ya me voy También Porque me está Ponteando Es que la voy a vivir Este es un Debe Es un radio Si Si El Cacolí lo grande El Cacolí lo grande Que me salió grande Y es el video Cacolí lo grande Cacolí lo grande Cacolí lo grande Mario Conde Mario Que no te metas Para allá abajo Cacolí lo grande Cacolí lo grande Cacolí lo grande Esperen, voy por agua Ya vine, traje un yogur en piso de agua Vamos a tomarle, es él Se llama Bene Gastro con Albi Asustalo tú De este lado, de este lado, corre Pásale, de este lado Pues te dije rápido Me salte Me cayó solito Vamos a hacernos unos bigotes Miren, miren que tenemos aquí Quítate, Lupita Mira, Lupita Que le pasamos tres y tres Si se pudo, no se pudo Si, si Y luego, ¿qué hacemos, prima? Luego vamos a la casa de Buja, por favor Para ver si es cierto Si es cierto, si es cierto Es nuestra propia casa embroljada Miren, aquí está Nos metamos adentro a la cobija Y es como si fuera a casa embroljada Vamos a entrar Entrale Tumber no, yo no voy a jugar, tu te metes abajo ay, acá estas ayúdame, ayúdame ayúdame, ayúdame ¿qué quieres que haga? ¿qué tal, saludé? ¿y tú? usted hay que ver como la hace muy linda mi prima ay, ay, ay ay, ay sexy, arruinando ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay ¡Ohhh! ¡Eso me afecta! ¡Qué? Es que lo que pasa es que me ha pegado una cabecita Ok, ya vamos a meternos Ya me metí Me metí, me metí Estoy aquí acostado Amigo, yo te veo Yo tampoco Ya te vi Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Ya, no, qué chido, ya me voy, adiós Yo soy una adicta a Lluvia, no te traigo Conocí, Lluvia, yo casi no me gusta Yo pruebe, pruebe ¿No te la ves todo? ¿Por qué? ¡Uh! ¡Y luego! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, de primero Quiero mandar un saludo para Excel, Saria y Alonso Dominguez que es mi prima Quiero mucho Suscríbete si todavía no te has suscrito porque estás suscribiendo a mi canal Y sin que ella se suscriba ya somos seis Pero si ya te suscribiste ya somos siete Gracias por si todavía no, hazlo por favor, te lo pido Si lo estás viendo, ¿verdad? Sarai, ¿cómo estás? ¡Estrella, ven! Oye, Sarai, tengo ganas de verte Nadie te preguntó Entonces Sarai, te amo Ay, yo no sé por qué a ustedes les cae bien, Sarai, si ni siquiera la conocen casi Tú sí, tú sí, pero no la ves a diario Entonces, un saludo Bueno, no está mi edad, pero un saludo para mis youtubers favoritos Que es Yuyam, Antrax, Fernanflog, Gibi y Los Polinesios Son mis youtubers favoritos ¿Tus youtubers favoritos? ¿Eh? ¿Tus youtubers favoritos? ¿De qué? De YouTube ¿Cómo? ¿De qué? ¡No sabes que son youtubers! Así como... Ay, no manches, Lupita Te voy a decir que es un youtuber Lo voy a explicar rapidito Eso es un youtuber ¿Quién te gusta a ti? Arturo Guadalupe Así no se llama mi canal Ayichu Blatson Blatson, por favor Ayichu Blatson Blatson, Blatson Cirugía plástica No hay agil que en más Ayichu Blatson Parecimos youtubers de tantos A mí la niña de la mochila azul también es uno ¿Youtuber? La niña de la mochila azul Ay, no me digas Los destrampados Ah, sí También me gustan los destrampados A mí Tan padres Los payasos asesinos Es que... Es que los payasos asesinos Ni siquiera tienen canal O sea, ¿te gustan los videos de ellos? Ok No le gusta nada más Yo Y los destrampados Pero sus videos favoritos ¿Qué clase de videos te gusta ver? A mí Los destrampados ¿Qué clase de videos? No, qué... Es lo mismo No es cierto Déjame decirte que no Tú estás diciendo los youtubers Pero yo te estoy diciendo ¿Qué clase de videos? Como a mí Me gusta ver Clash Royale Me gusta ver fútbol Me gusta ver... Fútbol Me gusta ver... Me gusta ver... Pues los de mis youtubers favoritos Pero aparte, ¿qué más? Me gusta ver YouTube Latton ¿Así? A ver, espérate Yo estoy hablando Me gusta ver a... ¡Lupita! ¡Ya! ¡Lupita! No Ay Ay, se me fue Se me fue Bueno, fútbol y Clash Royale ¿Qué más? Ay, Lupita No estás oyendo Oye, estás oyendo Y no oyes Estoy diciendo fútbol Y Clash Royale Bueno, hasta ahí yo digo Pero sí, también son de mis youtubers Porque dan track Sube videos de Clash Royale Fueron flow de gameplays Polinesios de vlogs Casi siempre son de vlogs Aunque tienen canales para hacer gameplays Gibi Sí A de par... A más... A más aparte Que es una niña Es que siempre Tienen que llegar Y arruinarlo todo Por eso ni mejor Quiero seguir con ustedes Ay, ya Espero que les haya gustado el video Y... Denle like Y suscribanse Adiós Ya, en serio Ya Adiós